El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 9 de mayo. Para hoy, un canal de baja presión en el interior del país, asociado con aire cálido y húmedo del Océano Pacífico, ocasionará nublados con tormentas en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Asimismo, una zona de inestabilidad entre los límites de Chihuahua y Coahuila, ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a los 50 km por hora en el norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Comunidad de Chihuahua Conagua